Antes de empezar, quería invitarles a la pizzería de NFR, un servidor de Discord que he hecho hace un tiempo atrás, donde podéis tener diferentes canales para conversar con otras personas, compartir su arte o jugar con otros usuarios. De paso también podéis hacer nuevos amigos y participar en dinámicas que yo en algún momento voy a crear. En ese servidor también podéis recibir unas cuantas notificaciones de cuando yo suba un nuevo video y cuando yo haga directo en Twitch. Así que, entiendo en la pizzería de NFR, donde los amigos sin la pizza nunca faltaban. La verdad me sorprende bastante haber llegado a los 4.000 suscriptores y haber estado en el inicio como con 100 apenas. Es una gran cantidad de gente tener 4.000 suscriptores. ¿Cuánta gente sería eso? O sea, yo creo que puedo llevar a 4.000 personas en un avión. Aunque bueno, eso depende de cuántas personas hay gente en un avión. Pero bueno, el hecho que me sorprende bastante la cantidad de suscriptores, y lo agradezco mucho, y todo por un short que es un TikTok subido súper sencillo, la verdad. O sea, son dibujos simples, en mi estilo más fácil de dibujo, y están hechos en un cuaderno ahí a los chorros. La verdad me sorprende bastante, y agradezco mucho el apoyo, los suscriptores nuevos, y de paso los grandes comentarios que me han dejado en ese video. Lo agradezco mucho. A petición del público, en general, más que todo en ese short que comentaron anteriormente, mucha gente me pedía, enséñame a dibujar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Podrías hacer un tutorial? ¿Cuánto cobras por enseñarnos a dibujar? Y bueno, yo no voy a cobrarles por eso, yo lo he hecho ni siquiera un monetizo. Pero, para el especial 4.000 suscriptores, que es la cifra en la que se está ahorita, quizá el 4.000 un poquito más, pero bueno, el resumen es 4.000. Pero para este especial, he decidido hacer el primer video tutorial de dibujo del canal como tal. Donde, bueno, vamos a ir primero por lo básico, que sería como anatomía, eso, básica. Eh, trucos o cosas que les pueden ayudar a ustedes, y alguna otra explicación adicional. He de decir que, a pesar de que yo voy a hacer todo esto en digital, muchas de las cosas que puedo explicar en este video, pueden aplicarse al tradicional también, ya que yo lo hago, yo lo hago. Hay muchas cosas que en digital puedo pasarlas a tradicional, o de tradicional las paso a digital, y me funcionan bastante bien. Así que ustedes cálmense, que no necesitan tener una tableta, un programa de dibujo excepcional, ni una computadora gamer, para hacer dibujos. Yo, de hecho, ni siquiera tengo esas cosas así. Tengo en la tableta de dibujo, el programa lo tengo pirateado, y la computadora, con suerte, tiene alguna que otra cosa bastante buena, y puedo jugar Genshin Impact. Bueno, como ya he dicho, voy a explicar lo que es la anatomía básica, y con esta parte también voy a mostrar unas maneras de hacer bocetos, en cómo serían las medidas de proporción de un cuerpo humano como tal, para que ustedes vayan viendo. Y debo decir que, a pesar de que yo les dé estas proporciones, ustedes en algún futuro, ya cuando hayan aprendido mejor, pueden ir alterando o rompiendo un poquito esas proporciones, para crear algo nuevo. Al igual que, no sé, unas piernas, por entender su proporción, pero tú las puedes hacer más largas o más cortas, dependiendo. A continuación les estaré dejando un ejemplo, con una imagen linterna de un tipo que encontré por ahí, la que encontré donde estuviera separado en un maleto. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo, hago mis bocetos normalmente, en mis dibujos, y adicional a esto voy a dejar otros modelos de boceto, que he visto de otros artistas, para que ustedes vayan viendo un poquito que pueden usarse diferentes técnicas, y una gaja la que mejor acomoda. Yo uso la mía porque me siento más cómoda así. Y no siempre es tan fija por cabeza, le puedo añadir algunos otros detalles que me pueden ayudar a crear mejor la proporción. En esta parte, bueno, las proporciones. De manera normal, suelo empezar con la cabeza a veces, pero en algunos casos me gusta empezar con la cabeza, para tener esas medidas a partir de la cabeza. No uso el típico de, no sé, ocho cabezas, pero yo no uso esa gana, no me gusta usarla. Pero la cabeza sí es cierto que me ayuda ya a tener mejor medida de lo demás, ser guapo. Entonces, yo con la cabeza ya puesta, voy haciendo el torso, que es como lo siguiente que hago. Los brazos suelo hacerlo. Del hombro al codo es como, la posición del hombro empieza por ahí, normalito que es como más o menos, al torso, al inicio. Y el codo suelo llevarlo más hasta donde está el ombrigo, que es como lo normal. Y del codo a la muñeca, llegamos del ombrigo a la entrepierna. Y en el caso de que no sea un brazo, que tú puedas medirlo bien del todo, con estas medidas que les estoy dando, hay otro truco que yo he utilizado, que lo he visto en Nintendo Maskatorio, y es como crear una especie de... Primero, marcas tu punto del hombro. Tú ya tienes el hombro de tu dibujo. Y ahora dibujas donde tú quieres tener la mano de tu personaje, más o menos. Al tener la mano ya en su posición, tú haces una línea recta desde el punto de la muñeca hasta el punto del hombro. Y de ahí, más o menos, en paralelo a eso, sería paralelo, no sé. Pero ya no tenés esa línea recta que hiciste, haces otra. Eso, creo que sí sería paralelo a esa primera línea. Y ahí, más o menos, vas midiendo y ya podrías poner el coro. Con eso ya tienes el brazo como tal y te puede ayudar también a mantener el brazo proporcionado. También puedes aplicar como hacer un triángulo de la forma. Todo esto les estaré dejando ejemplos para que se puedan entender porque considero que soy muy malo explicando, pero espero que con las imágenes que les estoy mostrando se entienda mejor el tema. Las piernas, en general, tienden a medir el torso con la cabeza juntos. Entonces, si tú pones como tu mano midiendo el torso, lo que ya tengas del cuerpo y más o menos pones esa medida por debajo, más o menos, por ahí tendrías las medidas de las piernas. Puede servir bastante, pero si tú quieres variar eso, no sé, si quieres hacer una modelo, puedes estirarle un poco más las piernas para que se vea más como eso, un modelo. O si quieres hacer alguien pati corto, eso, le achitas un poco más las piernas. Claro, todo manteniendo cierta proporción porque como te pases un poco, puede quedar mal. No vamos a estar lleno en las manos, los pies, el rostro. Así como tal, le voy a mostrar una pequeña manera en la que yo hago esas cosas porque como estamos en un tutorial de anatomía más que todo básica, o sea, general más o menos, no vamos a meternos tan de lleno en la solitaria porque también necesitarían su propia explicación. Pero de manera más que todo, miren, la cabeza, el rostro, suelo hacerlo un círculo y separo por la mitad, separo por la mitad, con líneas y todo eso, poniendo las medidas y también solo medir bastante lo que es el tema de la mandíbula para que no me quede tan largo ni tan corto, dependiendo de los personajes. Y las manos suelen ser primero como una especie de cuadrado, que sería como la palma y voy haciendo los dedos así como en... A veces los hago como palitos, otras veces los hago, bueno, como la forma de los dedos normalmente, pero en principio suele ser bastante básico, ya luego le meto más detalles y tengo que arreglar algo y todo eso. Entonces, esa es como una explicación rápida. Los pies ahorita no sabría cómo explicarles bien, ya que no tengo una imagen tan clara de cómo explicársela. Entonces, eso podría dejarlo para un tutorial futuro donde yo explique esas cosas más a detalle propio. Ahora en este punto tengo que explicarles algo muy importante y es que, ante todo, para poder tener una buena proporción, una anatomía en tus dibujos que sea bastante aceptable o buena, se requiere, y esto lo van a escuchar en casi todo vídeo de una artista, para hacer las cosas bien, referencias has de tener. Las referencias son importantes, grandes artistas, mangakas pueden ser incluso, animadores de series o películas súper conocidas, necesitan de referencias para hacer las cosas. Yo en general, de referencia, como tengo el programa de Creep Studio Paint, que no está pronunciando el vídeo, suelo usar los modelos 3D que vienen en el programa, que bueno, están ahí, hay que aprovecharlos, y eso me ayuda bastante a conseguir una buena anatomía en mis dibujos, porque te sirve bastante, y más que todo, con una técnica que yo uso que les voy a aplicar más adelante. Pero yo no trabajo solamente con esos modelos 3D, yo igual busco imágenes de referencia en internet para saber hacer algunas cosas, porque tampoco esos modelos son perfectos y no hacen todo lo que necesitas para hacer esas buenas proporciones. Por ejemplo, yo hace tiempo le hice un dibujo a un amigo de un chico musculoso, pero los músculos, a pesar de que soy bueno en eso, no me estaban saliendo muy bien, no me estaban convenciendo. Tuve que buscar imágenes de referencia en internet de personas musculosas fornidas para poder hacer bien esos músculos, porque el modelo 3D como tal no me estaba ayudando mucho. Entonces sí, ante todo, referencia. Si tú no sabes hacer algo, buscas en internet imágenes. Lo importante de todo esto es que tú no calques contenido de otras personas. Aunque sea una foto, aunque sea un dibujo, no importa. No calques, porque eso estaría básicamente robándole el trabajo a otra persona y peor aún, no puedes lucrar. O sea, tú calcas, ok, pero luego no digas en internet que ese calco es tuyo, que tú lo hiciste y todo eso, porque ya estás lucrando, ya estás robando. Si tú haces eso, ocurre el síndrome de Riley Monista, que ¿quién es él? Es un chico que le roba los dibujos a Naomi Gaga calcándolos y publicándolos como si fueran suyos, sin dando ningún crédito a Naomi Gaga. A ese chico ya lo enfunaron varias veces, por eso y por otra escuela, porque ay, es ridícula ese niño. Bueno, ni siquiera una persona mayor. ¿Qué le pasa a la gente? Pero eso, no calcar y no lucrar. Más encima, no van a querer ser enfunados en internet. La gente está muy delicada con esas cosas y mejor evitarse problemas. Ahora voy a explicar lo que es unos truquitos que yo tengo. Más que todo uno. Es más que todo uno relacionado con las referencias y con aprender a hacer anatomía. Este truco se lo vi al canal de Wiseau Green y desde que lo vi ahí, la verdad, yo lo he aplicado bastante en mis ilustraciones y es, esto no es lo mismo que calcar, pues si acaso. Tomas tu imagen, la pose, lo que tú quieras hacer que no te esté saliendo y por encima de esa imagen lo que sea, tú haces como si hicieras tu boceto, como tú lo hagas. Tú haces el boceto por encima. ¿Esto para qué te va a servir? Te va a servir para que tú entiendas cómo funciona la pose. Tú vas haciendo ese boceto encima de la imagen que quede igual, entonces tú al ver cómo va quedando ese boceto encima de la imagen, vas entendiendo cómo funciona. Entonces al aplicarlo a tu propio dibujo, podrás hacer la pose que estás buscando hacer sin tanto problema. Yo lo aplico bastante en mis ilustraciones, en mis dibujos. Si han visto videos anteriores, podrán notar como yo saco el boceto ese encima de la base del modelo 3D que trae el Clip Studio. Yo hago eso y una vez ya lo tengo, suelo abrir o abrirme un espacio a un lado para yo ir viendo y haciendo yo mi boceto cambiando un par de cosas como, no sé, una posición que no me gustó, la puedo ir cambiando en ese boceto que ya va a ser el que yo voy a empezar a usar para mí. Esto lo puedes aplicar para mucho porque tú lo puedes hacer con un cuerpo completo, una pose entera, lo puedes hacer con una mano, lo puedes hacer con un pie, lo puedes hacer con una cabeza. Es bueno para que tú entiendas. Puedes usarlo de práctica más que todo y ya luego cuando vayas entendiendo esas cosas las puedes aplicar en tus propios dibujos. Yo lo aplico bastante y me sirve mucho. No estás cargando como tal, estás estudiando la pose para tú poder hacerla por tu propia cuenta que eso es bastante bueno porque también puedes ir entendiendo por tu cuenta porque si vas cargando realmente tampoco puedes aprender mucho. Entonces sí, esta técnica es bastante buena, se las recomiendo bastante, así que quiero verlos haciéndola. Ya aquí voy a dejar todas estas explicaciones y les voy a pedir algo. ¿Recuerdan al inicio cuando les comenté de mis videos de Discord donde les voy a estar haciendo algunas dinámicas? Bueno, la dinámica de este video va a ser que hagan lo que les he enseñado, o sea, que si ustedes lo aplican lo que les he explicado, mandarlo al Discord en alguno de los canales de dibujo y todo eso, tal vez hagan un exclusivo para las prácticas para que ustedes las manden y yo tal vez en algún video, en algún directo, creo que más que todo video, voy a reaccionar y les voy a ayudar a corregir los errores que tengan para que los puedan ir mejorando a futuro. Aunque si no pueden, tal vez pueda ponerles un hashtag en Twitter o en Instagram que es donde soy más activo para que puedan subir sus dibujos también de paso, sus prácticas. Entonces, sí, esa va a ser como una dinámica. Espero que la hagan igual. Y bien, ese ha sido el video de hoy explicando, la verdad. Siento que aún así me faltan un par de cosas para explicar, pero en algún futuro, como ya dije, puede que te haya otros tutoriales y espero que le den mucho apoyo a este para yo poder sentirme más motivado a hacer más video tutoriales enseñándoles. Puedo enseñarles tanto de color como de proporciones ya de algo específico, tal vez un poco hacer fondos, aunque no soy un experto haciendo fondos, estoy aprendiendo un poco eso y alguna que otra cosa más relacionada con el dibujo. Y bueno, seguramente ya en este pedazo más abierto que ya vamos viendo de hace rato habrán visto un proceso de dibujo donde más o menos he aplicado lo que les he explicado para que así podáis ver un ejemplo claro de lo que yo hago y que yo suelo aplicar un poquito las cosas que les he ido explicando en este video. Espero la verdad que participen en la dinámica y que le den mucho apoyo a este video con muchos likes. No voy a poner una meta de likes como tal porque eso también no me sale. Pero sí, voy a pedirles que le den bastante apoyo como a otro video. Somos 4.000, por favor, si no le dan apoyo a esto, yo no sé qué voy a hacer. Le puse mucho tiempo a este video para grabarlo entonces, por favor, un poco de apoyo. Y bien, este ha sido el proceso del dibujo el video como tal y espero que lo hayáis disfrutado. Yo soy Anime Nime, ahora que me cambió el nombre del canal voy a hacer otro canal que se llama Anush Gamer, posiblemente. Pero bueno, esto es Anime Nime y espero que sigas aquí para un próximo video. ¡Gracias!